MADRE QUERIDA, MADRE ADORADA, TE INVITO AL CINE Y TU PAGAS LA ENTRADA VESTIA MAMÁ MAMÁ҄ CÁCGOS MAMÁÄ, TE QUIERO MACHO CON TODO MI CORAZÓN TE QUIERO MUCHO MAMÍ, YO TE QUIERO MUCHO, GRACIAS YO TAMBIÉN VESTIA MÁÁ TE ABAI MÁÁ TE ABAI MÁÁ ¡Feliz Día de las Madres! Mi mamá me ama mucho. Yo quiero a mi mamá porque me cuida y me ayuda con cosas, como mi tarea. Yo amo a mi mamá porque ella me ayuda y me cuida. ¡Feliz Día de las Madres! Siempre me ayudas en mi tarea y siempre me compras las cosas que necesito. I love my mamá because she loves me and she buys me everything and I love her too. I love you, mamá. Te amo mamá. Mamá, te quiero porque me ayudas con la tarea. Me ayudas con la tarea. I love my mamá. Mami, te quiero mucho. Te amo, mami. Mami, te quiero mucho. Te quiero mucho, mamá. Te quiero mucho que me hace la comida. Me compras cosas y me quedo y ya. Es una buena mamá. Te amo, mami. Te amo, mami. Un feliz día y que la queremos mucho. Que Dios se bendiga, mami. Besito. Mamita linda, te amo, muchas gracias por haber sido el soporte en nuestra vida, por amarnos tanto y por seguir queriéndonos tanto y enseñándonos el amor de Dios. Te amamos mucho. Gracias, mami, por ser la madre que eres. Te agradecemos y te damos las gracias por la vida que nos diste. Pues estoy agradecido primeramente porque ha sido una muy buena madre, un ejemplo a seguir y quiero dar las gracias por su grande amor y porque nos amamos mucho. Nos amamos mucho a todos nosotros. Somos seis. Te amo mucho, mamá. Te queremos decir en este día, mamá, que te queremos mucho y que felices a las madres, que ha sido una madre ejemplar, ha sido una madre que siempre ha estado en los tiempos difíciles con cada uno de nosotros y porque realmente expresas el amor de madre. Felices a todas las madrecitas que al igual de ellas se han esforzado tanto por que sus hijos salgan adelante y que el Señor bendiga a todas las mamás de esta iglesia. Para también darte las gracias por todo lo que has hecho por todo lo que has hecho por nosotros, por tu cuidado, porque siempre has estado con nosotros, siempre nos has apoyado. Gracias por todo. Muchas gracias y que Dios te bendiga y que Dios bendiga también a todas las mamás. Felicidades, mamá. Te quiero muchísimo. Felicidades en este día por todo lo que me has dado, por estar en este momento aún conmigo. Dios te bendiga siempre y pues siempre serás mi mamá, una de las personas que más quiero en mi vida. Te amo. Un abrazo cariñosísimo para mi madre, para la mujer que me dio el ser, a la mujer que le debo todo. Gracias por todo, madre mía. Me sigues ayudando en todo hasta ahora. Ya hemos con más de 40 años y todavía seguimos juntos. Te quiero, te adoro y cómo podría expresarte todo el amor que te tengo. Gracias por todo, madre mía. Feliz día, mamá. Feliz día, mamá. Chau, mamá. Chau, mamá.